El Pachuca sigue siendo uno de los equipos más sólidos en nuestra liga. Los Tuzos recibieron a Santos, otro de los mejores, y tras una primera parte apretada, en el segundo tiempo fue cuando Nico Ibañez abrió el marcador. Luego, el renacido Chófis López apenas tenía tres minutos en la cancha y marcó el 2 por 0 definitivo. Dos goles y una asistencia acumula ya López en sus primeros partidos como Tuzo. El Pachuca llegó a 24 puntos y está en zona de clasificación directa. Luego del buen partido de los Tuzos y Santos, en el Jalisco, Atlas y Pumas empataron sin goles. Uno de los mejores partidos de Alves en México, pero ninguno de los dos equipos estuvo fino en ataque y repartieron un punto que de poco les sirve. En el Gigante de Acero lo mismo, Rayados recibió a Mazatlán y también empataron sin goles. Monterrey dejó escapar la oportunidad de alejarse en el liderato y los cañoneros sumaron un punto que no les sirve para meterse en zona de repechaje. El América contra Tigres era el partido más esperado de esta noche, dos de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Pero todavía no se jugaba el primer minuto de juego y el Cabecita Rodríguez cerró bien la pinza y rapidito abrió el marcador. Pero los Tigres no se quedaron atrás y luego de un gran centro de Loroña, Gignac empató el partido. Había buen ritmo y luego de un error en la salida, buena jugada de Lame y Zendejas devolvió la ventaja justo antes del descanso. Hubo polémica arbitral para ambos equipos, pero finalmente ambos terminaron completos. El marcador ya no se movió y las Águilas lograron su séptima victoria seguida. Además llegaron a 25 puntos y por diferencia de goles son el líder del torneo. Gran susto desde Italia. El Napoli le ganó 2 por 1 a Lazio, pero antes de terminar el primer tiempo vino esta jugada dramática. Choque del Chucky Lozano con un defensa rival que dejó al mexicano noqueado y de inmediato fuera de juego. Con Raúl y el Tecatito lesionados, lo menos que espera el Tata es perder a Lozano. Había incertidumbre sobre el estado del mexicano, pero el Napoli informó que afortunadamente Lozano no resultó fracturado y pudo regresar a Napoli con el resto de sus compañeros. En los próximos días se sabrá si el Chucky podrá trabajar al parejo o necesitará algún tipo de recuperación o descanso. Ojalá todo haya quedado en el susto. En Holanda, el perfecto y goleador PSV perdió el invicto cayendo 2 por 1 de visita al tuente. Eric Gutiérrez vio todo el partido desde la banca y ahora el PSV es tercero de la clasificación en Holanda. Fue la victoria del Feyenoord la que mandó al PSV al tercer puesto. El equipo de Santi Jiménez remontó un 2 por 0 en contra para ganar 4 por 3 al Go Ahead Eagles. Pese a su juegazo la semana pasada, Santi se quedó todo el partido en la banca. Ahora el Feyenoord es el segundo lugar en la Eredivisie. ¡Gracias!